Música 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 ¡Gracias! 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 ...con la acuera, con la acuera. No, no podía... ...no podía... ...no podía hacer el suger. No podía hacer el suger y no podía poner la acuera porque decía... Y allá, además, por ejemplo, en la Argentina, por ejemplo... la carrera de de caballos se llama hoy se corre la polla porque es una carrera que hay mucho dinero que hay mucho dinero y nosotros que veníamos recién de Buenos Aires trajimos un periódico y allá todos los años se corre la polla la carrera del presidente y entonces en el periódico decían primera rara se corrió la gran polla del presidente y claro cuando vieron el periódico no decían oye no lo mostré a nadie y a la final claro ahora se sabe que en Sudamérica por la falda se dice la polla hace muchos años no pasa nada todos sabemos lo que hizo que chicas piernas tengo verdad todos sabemos lo que en Sudamérica quiere decir coger y acá lo que quiere decir coger lo que sí cuando llegamos aquí el taxista en el puerto de Barcelona uno dijo bueno primero le cojo a ustedes y luego vengo y le cojo a su señora no sabíamos que a ti coger era coger a ella coger era otra cosa sí jugar al al baloncesto y entonces vamos a cantarle la famosa pollera colorada vamos a ver si se la vuelve la gente cómo se lo ha finished vamos a cantarle mira cómo baila mi padre baila 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 Ay, con tu bolera colorada Al sonar los tambores, esta negrita se baña Y al sonar de la caña, a menando tus amores Esta negrita soledora, la te gusta mi confía No, no, esta negrita se ha perdido a la cima Con tu bolera colorada, por eso de que te repita Llega sin pata, con tu bolera colorada Por eso de que te empoderara soñarte salvadora Chao Kogera colorada, pada la vaca Durma y ay, con tu bolera colorada Por eso de que te empoderara DAMI Tu bolera colorada, el musical De la caña, uno, esta no, esta no Medioença silencia,ny technica, ministerio Ay, yo, ay, yo, ay el Ay 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 ay, ay ay ay, ay 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 ¡A Marín! ¡Con su pobreza y colorada! ¡La soledad! ¡En mi sueño, muy contenta! ¡Porque con sus movimientos! ¡Inspiración y llamedad! ¡Esta negra soledad! ¡La que yo también cumplía! ¡En mi camino se redujo a esta luz! ¡No se puede mejorar! ¡Me la Francia! ¡De sanidad y llamé petites para! ¡La soledad y lloran! ¡No, como en mi sueño, moriría. ¡No, como en mi God! ¡Va ya a vaca, como en antigua, Shall 25! ¡To. ¡Esta negra soledad! ¡Se puede mejorar! ¡Con su pobreza y colorada! ¡No, como en mi medio, sanidad y llor maintainemos! ¡La soledad y or Veja y tragen rebellionos! ¡Bravo! ¡Ay, ay, 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 ay! De luces y de colores se dice el mar Hay brisas en las casitas de Gibraltar España es por el camino de la verdad Por eso yo estoy cantando a su libertad Mi blanca bella, mi blanca bella Por eso yo estoy cantando a su libertad Y yo estoy cantando a su libertad Mi blanca bella, mi blanca bella Rosa de la vida, para pensar en su libertad Oven, yo de joProf, oven, yo de joProf costs me en Oven, yo de joProf costs me en la verdad Ya yo, tengo dejar De luces y de colores se viste el mar Hay muchas en las casitas de mi granidad Su cuello no lleva camino de la verdad Por eso le estoy cantando su libertad Y la careña, y la careña Hay muchas en las casitas de mi granidad Y la careña, y la careña Lo solo en la tienda, la cosa de mi granidad Por eso le estoy cantando su libertad Y la careña, y la careña No me lloré, lloré, lloré No me lloré, lloré Porque yo le estoy cantando su libertad Y la careña, y la careña Lo viviré Lo viviré ¡Bravo! 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 Yo no consigo esa razón Porque yo sentí siendo la privada De los caprichos de tu corazón Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos En la primera noche de que te amé Hoy en mi playa se viste de amargura Porque tu alca tiene que partir A un salón de los mares de locura Y la acción a un gran descubrir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regresar Subiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Aumentaste de mí los sufrimientos En la primera noche de que te amé Hoy en mi playa se viste de amargura Porque tu alca tiene que partir A un salón de los mares de locura Y la verdad que te amé Cuidado con la obra de tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de bajar Y te sientas cansado de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Paseando mi solera La Calla de la Community Y te sientas cansado de bajar Migo a mensajes que yo por ti estaré esperando Cuando me deshada risa, yo siento canta genera, en tantas veces tu risa. Canta genera, morena, como buena madura. Canta genera, me siento en mi cuerpo de ti. Canta genera, morena, dorada con luz de luna. Canta genera, morena. Canta que nena su boca, todo como haya vacuna Canta que nena su boca, en mi ser vuelvo de luna Canta que nena su boca, no la va con su celular No la va con su celular, canta que nena su boca Canta que nena su boca, no la va con su celular No la va con su celular, cuando me beso el brillo Canta que nena su boca, en mi ser su cabeza y su risa Canta que nena su boca, no la va con su celular Canta que nena su boca, en mi ser vuelvo de luna Canta que nena su boca, no la va con su celular Dorada por los dedos, canta por los dedos, canta por los dedos, canta por los dedos. Canta por los dedos, canta por los dedos. Canta por los dedos, canta por los dedos, canta por los dedos. 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 Ok. Canta por los dedos. Canta por los dedos. Estoy en el aeropuerto esperando la salida del avión Que nos llevará a la frontera Cuando vuelvo a un cantaboz, ese es un cantaboz Pero dice así Atención, atención, pero sigo desplegado El vuelo en el bosque, destino a sobre San Juan Atención, por favor, dirijamos la puerta 3 Salida es donde se dan a bordo de un cartel Volando, volando A mayor favor, a mayor favor Volando, volando A mayor favor y dominación Atención, por favor, volamos así de mí El vuelo en el bosque, destino a sobre San Juan A mayor favor, a mayor favor A mayor favor, a mayor favor Volando, volando A mayor favor y dominación A mayor favor, a mayor favor A mayor favor, a mayor favor, a mayor favor A mayor favor, a mayor favor, a mayor favor A mayor favor, a mayor favor, a mayor favor A mayor favor, a mayor favor A mayor favor, a mayor favor El mayor ya estoy, el mayor ya estoy, a mi canción, a mi canción, en mayor ya estoy, con mi canción. ¡Bravo! 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 ¡Auuu! ¡Qué bonita! Un campeón de la chica Que tenga mucho ritmo Como te espero el polo Y yo sentí a ti el color Una chica leye Una chica leye Que te encontré Que te acababa yo ¡Auuu! ¿Qué quieres esperar? Que te quiero de verdad Vendrás a sentirme de droga Y tendrás que hacer una chica Que te encontré 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 una chica ¡Auuu! 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 Es dueño de todo hombre Volver a la tierra que vivió nacer Y aunque pasen y pasen los años Sigo pensando que un día regresaré Hoy una triste angustia me está amargando sin descansar Pero el sol de mi Cuba Muy pronto Muy pronto la calma no alcanza Cuando salí de Cuba Tente mi vida, tente mi amor Cuando salí de Cuba Tente mi vida, tente mi amor Cuando salí de Cuba Tente mi vida, tente mi amor Cuando salí de Cuba Tente mi vida, tente mi amor ¡Bravo! ¡Bravo! Tente mi vida, tente mi vida, tente mi amor ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 Esa palma, esa palma ¡Gracias! ¡Que bueno, que bueno! Te digo una cosa Vale En la sala de news Viene buena gente y no ayuda En la sala genios Viene buena gente No hay duda Y esta noche aparte de Boila La gente es ¡Portoluda! Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 ¡Oye! Guantanamera Guantanamera ¡Es el mercado de ritmo, Argentina! Guantanamera 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 ¡Bravo! Guantanamera 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 Me lo dijo Perri Me lo dijo Perri Qué linda mayorca Qué linda mayorca Me lo dijo Perri Ayy Eh, eh Cómo baila mi abuelo Oye Fue el master Si vienas me dijo Qué linda chaval Atlántico en la playa Parece que el agua Se me juega Sultando años miedos Aparece una sal Y yo me muero por ir a peor Con eso me dejes Me pongo a pensar En una palencia Me lo dijo Perri Que estuvo en ese lugar Que allí la alegría De noche y de día Nunca se le vi Me lo dijo Perri Me lo dijo Perri Qué linda mayorca Qué linda mayorca Me lo dijo Perri Ayy Me lo dijo Perri Qué te dijo Perri Me lo dijo Perri Y qué te dijo Perri Qué linda mayorca Qué linda mayorca Me lo dijo Perri 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 gracias la verdad es que no oye, perdón perdón el dúo toma castaño ala, ya está ya lo ha dicho el dúo dinámico casi 80 años el dúo remarca a ver, a ver, a ver el dúo ay, 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 ay que bueno algo más yo no quiero ganar trabajando se me olvida volver a empezar te prometo señor lo jose cuando te casé se venga al mar la parrata que tuve ante noche donde mucho hubo de roche hasta ahora vivo en tu casa ante noche no me importa qué por cuanta a ver, a ver, a ver a ver, a ver soro a ver, a ver, a ver en tu casa triste cuando ya está еще en tu casa en tu casa en tu casa voy a ver el dúo sea al mar es a ver a ver es un Morocco mexicano que ¡Sí! ¡A ver, grito para Guayacu! ¡Sí! ¡Sí! Ahora sí que se acaba el borgoño Y las miles brindas quedan Ojo, dice usted Va a bañarse en un trago otra vez Y luego va a ser Se ve ya no va Que se acabe también la charanga Y las miles de bombas llegan Como dice vamos bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ya Que traigan más bien Que me echamos más A ver el cómo Tiene que ser bien fuerte Vamos a ver Yo voy a decir que echa bocha Y un reto en la cabeza La cerveza Que se llueve a la cabeza Pero tiene que escucharse A la huesca Vamos a ver Preparado Hacéndose Que echa bocha Más fuerte que no se escucha 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 ¡Algo María! ¡Gracias! ¡Diánimo el arte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por cantar! ¡Que desea mil felicidades! ¡La TV es ya! ¡Muchas gracias!